...porque todo les he dado, quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado El himno es bueno, gritar sí, yo quiero que cante y baile todo ángel que cree en mí La música viene del cielo, la canción viene del hombre, me griega en hacer el suelo ...y me griega y tiene por la muerte ...y me griega en hacer el suelo, la canción viene del hombre, me griega en hacer el suelo ...y me griega en hacer el suelo ...y me griega, me griega en despojarse ¡Coño de los libér тех industry y demás! ¡Que lo abuen tienes! ¡ies wreír laición, ma! Como? Eres que se la tengan en verdad del 7 ¡No! ¡Me pico en agua! ¿Dónde está mi caído? ¿Dónde está mi caído? Bravo, eso. Aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda. Gracias.